El verano pasado hizo un tour por Europa, recorrimos en 11 días 19 países. ¡Deprisa, eh! ¡Jo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que me hago pipí en Holanda, señora! Se bajó la brana en Bélgica y llegó justito. Ahora, precioso, eh. Entonces, nos llevaron de entrada, digamos, como para ir haciendo boca, a la torre inclinada de Londres. Después, al Museo de la Ubre. Que yo la Ubre ni la vi, porque a esa velocidad que vas a ver. Venía un señor muy culto, que quería visitar los inválidos, y le dijeron, mire ese manquito y rápido, eh. Luego nos llevaron a los monumentos soldados descoloridos, a una plaza que los franceses se tomaron la pastilla, a la tumba de Napoleón, que nos dijo el guía, ahí están las cenizas de Napoleón. ¿Cómo fumaba? Un cajón de cenizas. Y de ahí fuimos a Italia, al Vaticano. Vaya negocio que se han montado. Y empezaron con un pesebre. ¡Jo! Después, esperad que a ver si me va a... Luego fuimos a Grecia. A mí Grecia, ¿por qué quieren que les digas un país? ¡Qué bueno que está! O sea, no vas a decir, uy, no está Grecia. No vas a decir ni ignorante. Está. Pero ¿cómo está? ¡Jo! Todo roto. Todo tirado por el suelo. ¡Viejo del año el pedo todo! A las estatuas, a una le falta el brazo, a la otra la pierna, a la otra la cabeza. Que decía yo, coño, que hagan una con todas. O sea, a mí Grecia no me... Claro que no lo vimos bien porque llevábamos allí 20 minutos y preguntamos, ¿qué peces es este, Grecia? De nada. Y al tocar otra vez, no pasa. Ahora es bonito viajar porque te cultiva. De la...